Ha sido unos arreglos muy beneficiosos para nosotros los ciclistas y la verdad es que quedaron espectacularmente bien. La gente se anima mucho a venir porque anteriormente las vías eran muy malas, llenas de huecos, en pésimo estado, hoy están excelentes y la gente se anima y la gente cuenta a sus allegados, a sus amigos, el estado de las vías y seguramente que vendrán. Le agradezco mucho a Envías por haber construido la carretera y haber pensado en la gente del sector, en nosotros los ciclistas. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.